¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una primera pregunta que me gustaría hacerte, que es para ti, como líder y también como presidenta de una compañía, ¿qué ha supuesto toda esta situación y qué has aprendido de lo que hemos vivido en estos meses? A ver, esta situación ha sido dura, ha sido complicada porque verdaderamente una de las primeras consecuencias del parón que se produjo en la actividad, en los meses, sobre todo los primeros, marzo-abril del año 2020, es que una de las cosas que se paró fue la movilidad. Pero en un tiempo que se paró hubo que mantener unos servicios mínimos, es decir, hubo que mantener las infraestructuras perfectamente disponibles para estas personas que tenían que seguir desplazándose a sus puestos de trabajo, el personal esencial, pero luego también toda la cadena logística de mercancías. Yo creo que uno de los grandes éxitos de este país ha sido que en ningún momento ha habido desabastecimiento de los servicios básicos, y en ese sentido el ferrocarril haya jugado un papel importante, entonces teníamos esa doble componente, por un lado la caída de la movilidad, la caída de los servicios ferroviarios y por tanto de los ingresos, pero al mismo tiempo el tener que mantener toda la actividad. Entonces yo creo que quizá el aprendizaje más importante, aunque ya éramos conscientes nosotros que el ferrocarril es un modo de transporte sostenible, yo creo que el aprendizaje más interesante es haber tomado mucha más conciencia del papel tan importante que jugamos este modo de transporte para las personas, indudablemente por garantizar la movilidad, pero desde el punto de vista de sostenibilidad el papel que jugamos para el clima y para el planeta en su conjunto. Y en ese sentido yo creo que a la empresa, a la plantilla, a los trabajadores, nos ha supuesto más que quizá un aprendizaje una mayor concienciación de ese papel. Desde luego que lo comentabas muy bien, durante la pandemia hemos llegado a estar quietos completamente, que era una cosa que nunca se había habido en la historia de nuestro país y precisamente como una empresa líder y que además tiene mucho que decir en el sector de la movilidad, ¿crees que va a cambiar la forma en la que tenemos las personas, el ser humano, de desplazarnos, de movernos después de toda esta locura? ¿Vamos a volver a lo de antes? ¿Cómo crees que va a evolucionar una industria como la vuestra, que además es tan necesaria en un país como España? Pues la verdad es que coincido con algunos de los que me han precedido, en que es difícil saber exactamente a largo plazo porque ahora estamos viviendo quizá un momento de reacción a la situación anterior. Pero también es cierto que en nuestro caso coincide con un momento muy especial, aparte de esa concienciación sobre la sostenibilidad del transporte ferroviario, pero también es que estamos justo en un momento de apertura a otros operadores. Se ha producido la liberalización del sector de los viajeros en alta velocidad y lo cierto es que los primeros datos lo que nos están diciendo es que nos estamos recuperando y nos estamos recuperando bien. En la línea Madrid-Barcelona, donde ya ha entrado un segundo operador y además la propia Renfe operadora ha sacado un nuevo producto, el hablo de, en fin, con otro perfil, pues lo cierto es que en el mes de agosto, en esa relación Madrid-Barcelona directa, se han superado incluso las cifras o los índices del mismo mes, del mismo mes de agosto, en el año 2019. Entonces, yo lo que sí que creo es que quizá va a cambiar un poco el tipo de viaje y esta entrada de nuevos operadores a otros perfiles de viajeros, viajeros que quizá antes, pues por cuestiones como pudiera ser el precio, no optaban por el ferrocarril, optaban por otros modos, que la entrada de esa competencia, el cambio y la bajada de las tarifas, el tener unos distintos productos, una distinta oferta, sí va a hacer que más viajeros vengan de otros modos de transporte. Y luego también la apuesta que la propia Unión Europea está haciendo por el ferrocarril y ese ferrocarril, quizá de larga distancia, se comentaba también en alguna conversación anterior el sustituir ciertas relaciones que ahora se pudieran hacer en avión por hacerlas por ferrocarril, pero yo no hablaría quizá tanto de competencia entre modos de transporte, sino en tomar un poco una conciencia de hacer una selección adecuada de para qué distancias y qué relaciones, qué modo de transporte utilizar, hacer las estaciones como puntos de intercambio de distintos modos para poder hacer esa combinación. Y si tengo que hacer un trayecto al final puerta a puerta, pues elegir qué parte hago con el ferrocarril, pero que el ferrocarril también ayude, nuestras estaciones ayuden a esa intermodalidad con otros modos de transporte. Entonces, aunque es quizá prematuro, pero sí somos muy optimistas en la movilidad en general, pero en particular en ferrocarril, precisamente por esa sostenibilidad que yo creo que todos hemos tomado conciencia de que es así. Si algo, María Luisa, hemos visto en todas las personas que han ido pasando por aquí es que están no solo afrontando una realidad cambiante fuera, sino también provocando cambios internamente para poder adaptarse. Muchas veces pensamos que solo esto es posible, ¿no? En el mundo de la empresa privada y lejos de la realidad, en una empresa como Adif, tan grande, con tantísimo talento, está ocurriendo. ¿Qué cambios culturales humanos se están llevando a cabo para poder preparar a esta compañía para esa nueva normalidad de la movilidad? Indudablemente los cambios tienen que producirse dentro necesariamente, ¿no? A ver, y en parte el tener que hacer este proceso de de repente irnos a casa ayudó a un cambio que ya estábamos produciendo en la forma de trabajar y en trabajar sobre todo en el entorno cloud y tal, en acelerarlo. Lo hicimos mucho más rápido y la verdad hemos demostrado que hemos mantenido y quizá en algunos casos hasta incrementado la productividad en ese trabajo a distancia, ese trabajo en remoto. Pero también en la parte quizá más de producción, más tradicional de la empresa, como es todo el tema del mantenimiento, también se ha tomado esa conciencia que esa transición que ya habíamos puesto en marcha, pero que quizá iba dando los pasos a un ritmo más lento, se tiene que acelerar necesariamente porque es que es beneficioso para todos. Entonces, en el ir digitalizando el mantenimiento, en el ir teniendo en cuenta que algunos de los trabajos que todavía se hacen pues un poco manuales y que todo lo podemos tener recogido en un único repositorio. La transición también hacia un modelo de gestión de activos unificado, piensa que somos una empresa que estamos repartidos territorialmente, no nos podemos permitir, sería desde luego un error tener modelos diferentes. Las nuevas tecnologías lo que nos permiten es que llegue hasta el último punto de la red, pero que esté centralizado con unos únicos criterios, el tener un modelo de gestión de los activos unificado. Pero luego también es que somos un servicio público. En nuestras estaciones entráis todos los ciudadanos, viajeros, además insisto en eso, no solamente los viajeros. La ventaja que tenemos de estar generalmente en el centro de las ciudades es que también nos entran ciudadanos a las estaciones y lógicamente tenemos que estar a la altura de lo que nos demandan. Y además se decía también antes, no lo que nos van a demandar en el futuro, lo que nos están demandando ya en el presente. Con lo cual también tenemos en marcha y acelerándolo un plan de digitalización de las estaciones, el que hemos denominado Smart Station. Y en ese sentido estamos avanzando ya con algunas pruebas piloto en distintas estaciones, muchas de ellas concentradas en la estación María Zambrano en Málaga, pero también algunas otras pruebas piloto dirigidas a cómo la digitalización puede ayudar a cuestiones que tenemos tan dentro de nosotros como es, por ejemplo, la accesibilidad universal en una estación. Pero claro, que sea accesible la estación tiene que tenerlo claro también esta persona que tiene algún tipo de limitación o de capacidades restringidas cuando entra en la estación. Y la digitalización ayuda tanto en el sentido de darle la información, a saber en el momento que entra, dónde tiene el servicio acerca, dónde va teniendo cada uno de los elementos del edificio, de la estación, esa intermodalidad de la que hablábamos antes, como desde que sale del tren hasta que llega al modo que vaya a coger, el taxi, en fin, el coche que viene a recogerle, que tenga toda esa información nos anima, que es un proyecto que teníamos en marcha con ilusión y que creemos que ahora va a ser absolutamente estratégico y lo vamos a desarrollar con una mayor velocidad. Pues María Ulises, si te parece bien, me gustaría acabar tu intervención con un mensaje como estoy pidiendo a todo el mundo porque creo que hace falta más que nunca generar eso en un momento como este de ilusión, de optimismo, de energía y sobre todo de ganas para que no solo en el sector de la movilidad, sino en general en nuestro país, en todas las industrias que tenemos, podamos dar un salto adelante y hacerlo mejor sin dejar a nadie atrás. Un mensaje final por tu parte. Aunque luego intenta dar uno global, si me permites, tengo un poco que seguir hablando de la movilidad. Yo creo que es un momento fantástico y además de atracción de talento porque tenemos en marcha un proceso de relevo generacional espectacular dentro de la empresa. Tenemos ahora mismo abierta una oferta de empleo público superior a las 1.600 personas que vamos además a ampliar en próximas fechas hasta llegar casi a las 2.000 personas en este año 2021, pero es que desde el 22 hasta el 25 va a haber ofertas de empleo público rondando las 1.000 personas. Con lo cual es un reto para nosotros porque habrá que gestionar esa convivencia de personas jóvenes, de ese talento joven, además talento nativo digital. En esa transformación que estaba diciendo, esto va a ayudar tanto a estas personas más senior que nos hemos ido metiendo en el mundo digital ya según íbamos abordando nuestro trabajo. Yo eso lo veo como un verdadero reto y espero que sea ilusionante y que podamos atraer ese talento a nuestra empresa. Pero en general yo creo que coincido con los que me han precedido en que hemos demostrado como país que hemos sido capaces de superar algo absolutamente inesperado y repentino. Y como decía, en ningún momento ha habido desabastecimiento, en ningún momento ha habido grandes crisis, problemas. Entonces yo creo que el mensaje de ilusión es que esto efectivamente nos tiene que servir de aprendizaje y tenemos que conseguir adaptarlo a esta nueva forma de trabajar que en muchos casos pues es recuperar formas que ya hacíamos y hacíamos bien. Pero sí también el ver que la movilidad que a lo mejor antes en el caso del ferrocarril, en el caso de las cercanías, que es uno de los grandes productos que más viajeros mueven en el ferrocarril, era esa movilidad cotidiana. A veces se piensa, bueno, el teletrabajo puede tener un impacto. Pues es probable, pero también se generan otras necesidades de movilidad porque precisamente las relaciones digitales te permiten estar en contacto con personas de más distancia y al final hay reuniones, hay decisiones, hay acuerdos, hay contratos que los tienes que hacer en un contacto directo. Entonces yo creo que estamos en un momento muy bueno en el campo de la movilidad, pero en general en el campo, en toda la economía y en todos los sectores productivos. Pues vamos a por ese momento tan bueno que tenemos, aprovecharlo. María Luisa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo gracias a todo el equipo de ADIF por acompañarnos en esta segunda edición de Forum. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.